hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también lo de la más con la bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudio gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos son nuevas por aquí pues los invito a que pasen cheque la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión les traigo un vídeo súper pequeña hermosura sobre una reseña de este esmalte de la línea color natural que pertenece a lo que es el catálogo de fuller este lleva por nombre terracota y pues continuamente se encuentran disponibles en los catálogos aunque déjenme les menciono que estos esmaltes me parece que los cambiaron a lo que es la línea de fulgurance donde también pues aparecen estos tonitos son esmaltes que pues tienen ahí lo que vienen siendo las propiedades de perdón se me resbaló hermosuras por andar buscando acá en lo que es en el catálogo para ver si estaban vigentes algunos tienen ajo vitaminas les tengo lo que viene siendo la reseña de esta colección de los tonos que van saliendo en lo que viene siendo las campañas e inclusive también les tengo los swatches entonces los invito a checar ahí en la cajita de información lo que viene siendo pues más que nada la colección completa de estos esmaltes yo ahorita voy a pintarme mis uñitas por eso decidí grabarles este pequeño videíto para que vean cómo es que luce el tono terracota que viene una presentación de 15 mililitros andan entre los 30 40 hasta 50 60 pesitos e inclusive llegaron a estar hasta 25 pesos en algunas promociones por si desean adquirirlo y lo llegan a ver por ahí disponible en alguna campaña pues no duden en este aprovechar porque como les digo si están así en los catálogos pero luego no están todos los tonos disponibles hay varios y hay algunos que si tardan más que otros por ejemplo como los de la línea de armando cree que ya ahorita han tardado en salir y pues les recuerdo que no lo hago con la intención de promocionar la marca hermosura hace solamente entretenimiento así que miren este colorcito como ven es un color como canelita entre un color cafecito con un subtono medio naranjoso está muy bonito el color yo tengo mis uñas hay un poquito amarillentas y lo estoy aplicando sobre mi uña así normal no aplique ninguna base a veces le pongo calcio a veces un tratamiento a base de de ajo un endurecedor pero ahorita no estoy aplicando así sobre mi uña natural que miren el pincel pues es de buen tamaño la textura del esmalte pues es buena es algo líquida miren tampoco no es tan espesa no se siente chiclosa ni grumosa y estos esmaltes ya tienen un buen rato conmigo ahí si ven el link en la cajita de información de estos vídeos hermosuras se van a dar cuenta que ya tienen más de un par de añitos conmigo y miren están muy bien no huelen raro tienen un aromita pues sí como a tratamiento agito con algunas mezclas ahí de hierbitas pero se tolera de hecho este es un aroma medio agradable y miren es un color que queda súper brillante y además queda uniforme el esmalte no queda grumoso rayado parchoso ni nada y pues voy a estar aplicando en mi otra uña también que como ven las traigo súper cortitas no me he quitado la cutícula hermosuras y ahí está el chiste está en tener paciencia pero lo que quiero mostrarles es el swatch que está con una capa miren con una capa queda bastante bien secan rápidos y secan rápido hermosuras tengo hay varios cueritos en las orillas de mis dedos por por mi trabajo hermosuras que me reseca bastante la piel ahí está bien qué color tan bonito es un color brillante que es un color otoñal también lo veo un color muy otoñal que de hecho creo que les tengo hasta la reseñita de mis esmaltes otoñales miren ahí está con un subtono medio rojizo precioso y como ven con una capa queda excelente estaríamos aplicar más de dos ahí está miren qué precioso color pero pues yo sí le voy a dar otra capita para que vean que realmente no hay gran diferencia la verdad es que con una queda muy bien pero si ustedes les van a aplicar una dos o tres es decisión personal aunque el color como es muy ligero el esmalte la textura no se va a sentir como algunos otros que se ven muy gruesos muy pesados pero yo pienso que ya con dos es suficiente miren qué color tan precioso hermosos no sé ustedes cómo lo vean si se les asemeja algún otro ya les estaré haciendo ese vidito que se hace que se los estoy prometiendo desde hace rato pero ahorita este tengo una desorganización total de mis esmaltes que los estoy nuevamente organizando hermosuras y ahí están bien el tono terracota que de inclusive también está el labial de esta línea y miren qué bonito está no me dejarán mentir miren si tardan en secar un poquito cinco o diez minutos pero al acabado es perfecto es hay que estar ahí con nuestras manitas ahí soplándoles para que se sequen y pues la duración también depende de del cuidado que le demos a nuestro esmalte pero aquí la intención era mostrarles el swatch que es un color mega mega bonito y pues eso sería todo hermosura espero les haya gustado esta pequeña pequeña información sobre este esmalte de color natural el tono terracota disponibles en el catálogo de fuller pues nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye